¡Habla! ¡Dime! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas de mí? ¡Chiquita linda! ¡Vamos Andy! ¡Con sentimiento! ¡Con el corazón! ¿Ahora qué cosa quieres? No te metas a mi vida Lo pasado está pasado O ya no vuelvas a buscarme Ya no quiero tus mentiras ¿Ahora qué cosa quieres? No te metas a mi vida Lo pasado está pasando O ya no vuelvas a buscarme Ya no quiero tus mentiras Te entregué mi cariño Te entregué las ilusiones de mi corazón ¡Pero qué hiciste con ellos! ¡Me engañaste! ¡Traicionaste ese amor que te brindé! ¡Ahora quieres que te perdone! ¡Ja, ja! Yo te quise con el alma Te adoré pues con locura ¡Pero perdonarte no podré jamás! ¡Me engañaste! ¡Me engañaste! ¡Mala mujer! ¡Pero perdón de mí! ¡Ya no hallarás! ¡Tú te he burlado de mi amor! ¡Volver que entigo! ¡Eso jamás! ¡Ah! ¡cience! ¡Ústa jamás! ¡Eso jamás! ¡Che deje de mil roboton de porfellos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, eque deolanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, joquita! ¡ ambitions! ¡El solrero que vota! ¡Cualquier otro suso! ¡Se lo pondrá! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! Si quieres bailar, si quieres gozar, con Andy lo sarás toda la noche. ¡Epa! ¡Siéntelo! Julio Carrasco, Moisés Rivera, Miguel Carrasco, Austrujil Dabaca, Erika Carrasco. ¡Sandra Carrasco! ¡Y esa vueltacita! ¡Con ganas, con prosa, mamachita!